muy buenas amigos de la italia así es hoy les traigo el moto g20 contra de moto g22 así es estos dos se van a agarrar duro hoy hice un diseño para que en la parte izquierda puedan ver los puntos que cada dispositivo va a ir teniendo así que primero que todo vamos a ir evaluando aspecto por aspecto que ese todo el vídeo para descubrir cuál es mejor pantalla ambos dispositivos están en un empate absoluto aquí ambos tienen una pantalla hd plus nada más no tienen full hd así como tú no tienes novia pero ambos tienen una pantalla de 90 hercios así que eso suma eso ya suma así que llevan un punto cada uno ahora vamos a hablar de la parte más importante del dispositivo el procesador así es amigos acá si hay una ligera ventaja por el motorola moto g22 así es amigos este dispositivo monta el unisop tider t700 que resultó ser bastante más bueno de lo que la gente pensaba mientras que moto g22 monta el helio g37 que si bien está un poco inferior a moto g20 si obviamente por eso ponemos al moto g20 como ganador de este apartado no se preocupen ambos dispositivos pueden jugar free fire sin problemas call of duty mobile sin problemas apex legends y demás juegos así que vamos a darle el punto ahora en cámaras así es el moto g22 está contando con tres cámaras con la principal de 50 megapíxeles mientras que el moto g20 cuenta con cuatro con la principal de 48 megapíxeles acá la diferencia es que moto g20 si tiene una cámara de macro pero la del moto g22 es una cámara superior en megapíxeles así que a cuál le daremos el punto en este caso por todos los datos van a ser un empate ambos dispositivos en memoria y diseño en memoria ram cuenta con 4 gb así que está en empate en diseño está un poco más atractivo el moto g22 definitivamente es un diseño bastante bonito bastante exclusivo y en memoria interna ambos el tope es de 128 aunque la más baja de la moto g20 de 64 así que es un empate también batería así es lo próximo es la batería de los dispositivos y amigos que creen que creen están empate también así es ambos tienen 5000 miliamperios pero pero hay una cosa donde el moto g22 gana así es en la velocidad de carga es superior a la de moto g20 así que punto cero lleva el moto g22 con su carga turbo ok así que nos encontramos en un empate de estos dispositivos y yo les voy a decir a mi opinión personal cuál vendría siendo el mejor así que tengamos en cuenta esto en baterías están empates pero en moto g22 carga más rápido en pantallas están empate es el mismo tamaño hd plus y ambos tienen 90 hercios así que están empates en cámaras el moto g22 tiene una de 50 megapíxeles y el moto g20 de 48 pero a lo personal el de moto g20 es mejor y aparte que tiene una cámara más tiene la cámara de modo adivinen cuál la macro exactamente tiene una macro una cámara más que moto g22 ahora el aspecto que en mi opinión en serio que en mi opinión hace el desempate total y absoluto entre los dispositivos son dos el procesador así es amigos el procesador del moto g20 es algo superior al del moto g22 y créanme esto se ve un poco mejor en las pruebas de videojuego y rendimiento de los dispositivos así es el moto g20 es un poco más potente que el moto g22 dato curioso dato muy curioso y otra cosa lo que termina de desempatar esto es el precio así es el moto g22 es más caro es más costoso ya que obviamente más reciente pero no añade casi mayor cosa por el precio así que si van a irse por alguno de estos dos mis amigos yo les recomendaría irse por el moto g20 antes que el moto g22 pero si el moto g22 les gusta pues tampoco se queda tan atrás y si lo consiguen a un buen precio pues no está mal así que la última palabra los tienen ustedes mis tigres así que los invito a suscribirse darle like dejar su comentario y nos vemos a la próxima chao 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 chao